Música Se volvió una institución realmente que ofrece un espacio cultural para la comunidad. A mí me parece increíble que una estructura tan antigua y un espacio que era completamente utilizado por algo diferente pueda donar a la ciudad unas instalaciones para desarrollar arte. En cualquier salón donde uno entra hay alguien haciendo teatro, haciendo música, haciendo danza. Hay bibliotecas, hay ludotecas, ballet, música, museos. Me gusta venir a aprender clarinete porque a mí me gusta mucho la música. No tiene ninguna restricción, no tiene por estratos o lo que sea, todos pueden participar y es un lugar muy bonito, es impresionante. Porque el centro cultural nos hace aprender, divertirnos y por eso es que dicen que la práctica hace al maestro. Música